Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cúpido los flechará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo me importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Esta boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar su lengua Esta es mi debilidad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cúpido los flechará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo me importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Y que se oiga bonito mi energía norteña Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre eso le puede suceder Y solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cúpido los flechará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo me importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Energy Boy Energy Boy Energy Boy Energy Boy Gracias por ver el video.